bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el espacio que hemos tomado en matemática de encontrar algunos detalles que a veces aplicamos de erróneamente en algunos conceptos que vamos a ver el día de ahora la famosa dejamos no sé cómo definirlo pero hay una retórica quizás que está mal aplicada en cuanto a las raíces los valores de las raíces con el famoso signo más y menos así que vamos a ver esa disyuntiva que se aplica en el concepto y lo vamos a definir así basados en un ejemplo específico así que vámonos con el día vamos a partir del hecho de que la raíz al cuadrado es igual valor al centro de la raíz al cuadrado de 9 muchos dirán hay más menos 3 esto matemáticamente no se puede definir de esta forma ya que es un error lo que sí es consecuente es que la raíz de un elemento elevado al cuadrado va a ser igual a valor absoluto de ese elemento que está elevado al cuadrado otras palabras yo podría lo que sí podría ser razonable ya vamos a analizar es que si yo tengo por ejemplo la raíz de 9 eso va a ser igual a tener la raíz de 3 al cuadrado que cumple con este parámetro entonces eso va a ser igual al valor absoluto de 3 el valor absoluto de 3 no me interesa si el elemento que está adentro es más 3 o menos 3 siempre voy a llegar al mismo resultado entonces si yo parto de este hecho estamos hablando dos consideraciones vamos a ver vamos a ver cómo analizamos esta es la verdadera forma de plantearlo no de esta forma entonces analicemos partamos primero que valor absoluto el valor absoluto matemáticamente nosotros lo podemos describir de la siguiente forma digamos que tengo el valor absoluto de a esto es matemáticamente como el que yo tuviera vale a vale a vale a si ese valor de a es mayor a 0 y vale menos a si a es menor a 0 esta es la propiedad que conocemos nosotros como valor absoluto por ejemplo si yo tengo el valor absoluto de 5 eso va a ser igual a 5 si yo tengo el valor absoluto de menos 3 esto va a ser igual a a 3 porque todo valor que yo asigne siempre me va a dar un valor digamos positivo eso es lo que pinta la regla general así con una explicación breve de valor absoluto que creo que muchos nos recordamos ahora vamonos a la parte ya de erradicación cuando nosotros hablamos de un radical vamos a partir primero que tenemos un valor vamos a partir de esto un valor menor a 0 o sea a es menor a 0 y un valor y un valor menos a mayor a 0 o sea son digamos propiedades en las cuales pues pueden haber por ejemplo un valor a menor a 0 puede ser un número negativo que con el signo menos se vuelve positivo o probemos esta analogía yo puedo a mí me da igual si yo tengo por ejemplo menos a multiplicado por menos a eso es igual a tener a multiplicado por a en ambos casos yo voy a tener a al cuadrado creo que todos conocemos esto dentro de las propiedades de exponente menos a por a y aquí también la regla de los signos menos por menos da más menos por menos da más y a por a al cuadrado es lo mismo que a por a donde los signos son positivos y siempre llego a este mismo resultado entonces cuando estamos hablando por ejemplo de la raíz de a al cuadrado si lo queremos interpretar de alguna forma esto sería igual a tener a tener por ejemplo digamos como un elemento en su posición dividido entre el índice acuérdense que el índice de la raíz se pasa a complementar la división del exponente y esto es como que te llegara a la 1 o sea a la 1 y yo llego realmente si yo hago caso de esta manera puedo cumplir de que si es a pero que pasa por ejemplo cuando ya esto yo lo quiero aplicar con un signo negativo aquí es donde no se cumple este planteamiento imaginemos que yo tengo raíz de a pero ese a es un número negativo entonces yo tengo que colocarlo de la siguiente forma esto va a ser igual a a menos a al cuadrado miren aquí es donde deja de ser si se fíen yo estoy tomando un valor a y estoy tomando un valor menos a aquí me falta el cuadrado pero en ambos casos estoy hablando del mismo resultado que al final que me va a dar esto como estoy tomando la propiedad que es a o menos a es como que yo tuviera el valor absoluto de a este razonamiento por lo tanto vamos a considerar que es erróneo entonces si a mi me están hablando por ejemplo de la raíz cuadrada de 4 vamos a vivir acá esto es como que yo tuviera la raíz de 2 al cuadrado y este es igual valor absoluto de 2 que es igual a 2 que pasaría si yo este donde 4 miren 4 como puedo tener 4 4 es equivalente a tener 2 al cuadrado como es equivalente a tener menos 2 al cuadrado y en ambos casos yo voy a tener 4 ah ok entonces el 2 puede ser 2 y menos 2 según la propiedad de valor absoluto por lo tanto estamos voy a colocarlo estamos comprobando que si cuando voy a aplicar raíces de entre los valores como pueden tomar el número negativo puede ser el número positivo al cuadrado y eso me va a dar el valor absoluto de ese número especificado esta es la forma de razonamiento que se implementa cuando se hace este tipo de análisis si se fijan esta suposición pues no siempre va a ser cierto porque por ejemplo si yo le pongo un número negativo al cuadrado lo pongo aquí como un número negativo al cuadrado voy a llegar a un razonamiento que no es acorde a la condición nuestra por lo tanto eso me da como valorización que este parámetro no es cierto la base de la raíz es esta que es la raíz de un elemento al cuadrado es el valor absoluto de dicho elemento así de fácil y sencillo espero me hayan comprendido con este tipo de temáticas lo que intentamos es que de la mayoría entendamos en realidad como se aplica un teorema un concepto basado ya en una realidad específica y definida a veces de manera errónea queremos aplicar algunas condiciones que al final cuando queremos demostrar algo pues vemos que caemos en una falacia técnica si lo queremos establecer de esa forma así que espero les guste este tipo de vídeo no olviden que en la caja de comentarios ustedes pueden sugerirnos cualquier tema relacionado en el área educativa la matemática la física estadística o incluso pueden mostrarles sus inquietudes para ver si nosotros podemos ayudar a solventarlo de mi parte agradecerles no olviden compartirlo para que otras personas conozcan lo que realizamos como canal PH Asesoría tratamos de hacer un canal diferente y así que todos los semana a semana llevamos lo que son en diferentes áreas temas que espero que a todos les llame la atención como lo digo y repito somos un canal diferente así que esperamos nos apoyen para tratar de crecer un poco más y que llegemos a más personas así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo